Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Lipi Gas.